Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy como pueden ver, no estoy bien, no me veo bien Así como me veo, así me siento Siento la chingada No sé que tengo, pero me siento mal Pero el video no es de eso, el video de hoy es que Hoy vamos a tener una fiesta, mini fiesta sorpresa A mi hermana Lorena, creo que ella no sabe nada Ella misma está haciendo la comidita La vaciliscada creo Pero abarato a ver música Y quiero también aclarar, primero que nada, que toda la gente que está aquí Que vino, está aquí presente, ya estamos vacunados O sea, ya todos estamos vacunados Por eso tenemos mini parties, ok Entonces pues vamos a ver como reacciona A ver si le gusta o no le gusta, espero que sí Creo que no sabe nada, pero si sabe Pues todo el mundo se va a sorprender Vamos a ver que pedo ¡Vamos a ver si le gusta o no 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 le gusta o Gracias por ver el video. 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 Gracias.